Luismi, ¿nombre de tu plato? Gata Costao, el 2 de mayo. Mi idea inicial era hacer un tributo a los leones del Congreso, que es un héroe del 2 de mayo y quería montar dos, pero por las prisas no he podido montar dos. O sea que eso es un león. Es que aquí el león tenía ojos y bigote. Ha sido el tiempo. Vete a por el azafrán y la pimienta. Ah, vale. Va a flipar, se cree que lo está haciendo bien. No puede ser verdad esto. Ah, me faltan los bigotes. Azafrán. Pero estamos en el tercer programa, ¿no? ¿Me podéis pellizcar un poquito? Sí, por ser verdad. Es surrealista. Es que solo se le ocurre, ¿eh? Es surrealismo puro. Y este hombre salva vidas. Luismi, ¿tú qué has entendido que tenías que hacer? Mejorar el plato inicial. Ahí la patata no está cocida. Aquí al menos, sí. Bueno, el gato está preñado. Tiene un carabinero. Que lo he dividido en tres partes. No me acuerdo de ti, Silvia. Discúlpame. Casi que te agradezco que te hayas olvidado de mí. Yo me ahorro probarlo. Ves que hay dos texturas. Una amarilla representando la piel del león. Y lo de arriba, la melena. Que es más colorada. Pero ¿por qué no se caiga? No, para, 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 Luis. Mi, para. Mira, Alberto no pretendía hacer una bobada. Metió la gamba. Y le metimos un paquete. A ti, que te lo estás tomando en cachondeo, sin haber pretendido en ningún momento realmente mejorar el plato. Sino hacer una tontería peor. Sin haber cocinado un pimiento. Porque el pimiento está crudo. El pimiento no le he encontrado el punto. Cállate. Sí, señor. Esto es una burla. Esto sí se merece un delantalito negro. Para que te vayas a la prueba de eliminación. Y te acuerdes a que has venido aquí. Y evidentemente vas a hacer la pruebecita de equipo. Para que cocines. Porque estos 75 minutos no has cocinado nada. Lo he hecho lo mejor posible, chef. ¿Ah, sí? Luis, me. De verdad, tienes menos conocimiento que una libre de dos meses. Espera, ya te lo digo yo. Tenías que mejorar lo poco que había. Y haces esta idiotez. Me da pena. Es que se lo haga la pulsa. No es tuya la culpa. Que nos hemos equivocado nosotros. O sea, el fracaso es nuestro. Que no supe verlo el día del castillo. Que me equivoqué, que me equivoqué. Como me equivoco, sufro. Me he quedado con ganas de ver el preñamiento este que dice que tiene. Y has dicho que había tres trozos, ¿no? Sí. ¿Y dónde están? No sé, marcho. Ah, no, están más adentro. Ahí. Luis, me. Luis, te tiene que centrar bastante. Anda como un pollo sin cabeza. No sé qué te pasa, que tiene tanta energía. No para para arriba, para adelante, para atrás. Al final, pues, te cansa. Sabes perfectamente que esto no es lo que pedíamos. Has intentado hacerte gracioso y no ha salido bien. No sé qué haces aquí. Yo os agradezco la presión que me estén metiendo. Hoy, por ejemplo, con David, ¿cómo era la frase de David? Del diamante. El diamante nace con presión. Y os agradezco la presión y algún día espero que... Sin presión no hay diamante. Vale, pues eso. Ponte las pilas porque estar aquí es una suerte. Es una suerte y es un sueño. No busques la puerta tan pronto. Lo que me duele es que no lo hayan probado porque creo que la elaboración era muchísimo mejor que el león come gamba.